¿Qué es lo más importante de la empresa? Creo que lo más importante es la facilidad de podernos conectar, acceder al sistema, acceder a la información de la empresa en cualquier momento, desde cualquier lugar, dentro y fuera del país incluso, y tener el soporte adecuado que necesitamos. Es muy fácil de manejar. Lo tengo básicamente los 365 días del año. Las herramientas que ofrece nos permiten garantizar también nuestro trabajo ante los clientes. Fácil de instalar. A mí, en mi experiencia personal, me ha cambiado la vida. Con Cuantífico de la mano he ido creciendo. Facilita la comunicación entre la parte financiera y los accionistas de una empresa. La parte de interfaz, cliente, proveedor es muy buena. Ahorra recursos, recursos como son el hardware que ya mencioné, recursos de personal, lo que antes hacían dos personas, ahora puede ser una. La diferencia que la hace es que primero es un sistema online y que podemos estar conectados con nuestro sistema contable en cualquier lugar del mundo. Básicamente la parte de soporte y la parte de sistemas como tal, actualización que obtengo, es al día. La actualización es permanente con el SRI. En efecto, desde que uso Cuantífico, en realidad yo lo he recomendado a todos mis clientes, a mis amigos, colegas, porque es un sistema que en realidad tiene un buen soporte. Sí, efectivamente nosotros, a todos nuestros clientes hemos recomendado a Cuantífico. Yo siempre recomiendo a Cuantífico. Es una excelente empresa. Cuantífico, el sistema más usado en Ecuador. Es un sistema fácil de usar, económico y sobre todo innovador. Actualmente Cuantífico cuenta con servicios para todos los que es la parte de contadores, empresas de retail, empresas de servicio, inventario, en el cual los contadores y los empresarios van a poder acceder a un sistema único que existe en el Ecuador, en el cual van a poder revisar su información desde cualquier parte del mundo. Los invito a todos ustedes, empresarios, contadores, que sean parte del sistema más grande del Ecuador. Cuantífico te ofrece no solamente soluciones a nivel contable de inventario y de ventas, sino que te ayuda a dar todos los reportes del SRI. Únete a Cuantífico a los más de 20.000 usuarios y 6.000 clientes alrededor de todo el Ecuador. Bienvenido. Queremos invitar a todos nuestros clientes, nuevos contadores y nuevos emprendedores a visitar nuestras oficinas matrices en Quito y Guayaquil y nuestros distribuidores a nivel nacional. Tenemos un equipo altamente calificado para resolver todas las inquietudes y requerimientos que ustedes solicitan. Cuantífico, te agradezco porque has permitido que nuestro trabajo como profesionales del área contable sea cada vez más efectivo. Gracias Cuantífico, me has ayudado mucho. Gracias Cuantífico.